Rumba, rumba Y nos vamos hasta el Estado de México Con el compa DJ Alfonsín Familia Torres Del amor a Guanajuato Y como la baila la familia de La Hoya En Pecate, compadre Rumba, rumba Familia Soto Hasta Pancho Villa Viejo, compadito Rumba, compadre Charly, Alicia, compadito Ándale, mi hijo del reyes A bailarle La Tinaja Durango Bailele Zumba, zumba Bailele, mi primo Nos vamos hasta San Luis Potosí, compadre Piraña Flaca Piraña Flaca Gracias por ver el video.